Buenas, los convocamos a esta reunión de accionistas para contarles qué hizo el banco con su dinero en este último tiempo. ¿Estamos todos? No, todavía falta gente. Ya estamos todos los accionistas. Ya estamos listos. Bueno, los resultados del banco fueron muy positivos. ¡No se escucha! Que los resultados fueron positivos. ¿Vos escuchás algo? Fuimos muy positivos. Ahí está moviendo las manos. Muy positivos. No seré, ¿qué dices? Te dije que era mejor la web. Tenés razón. Y sí, era mejor una web para rendirle cuentas a toda la gente de la provincia. O sea, a sus 17 millones de accionistas. ¡No se escucha!